Oye, algo está sucediendo. ¿Cachaste que de repente las luces blancas se tomaron en el escenario? Algo está por pasar, cabrón. Tenemos algo importante. Esto es un evento de hip hop. Tenemos DJ, tenemos freestyler, tuvimos B-Boys. Lo que se viene ahora es un tremendo MC. Psycho Joke Foo. Psycho Joke Foo. Una bulla por G-Stamp C. Qué chico. Y DJ Trance también una bulla por él. Nos vemos G-Stamp C al escenario. Muchas gracias. Pua, 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 ¿qué pasa, CO2? ¿Qué pasa, Valpo? Estaba cagao de sueño. Pero dormí una hora. Y ahora sí que le podemos poner empeño. Valparaíso. ¡En el movimiento! Falls en el beat, baby. No lo entienden. Olíos, olíos. Me p BTBs. Pa' ganarle a alguien, no obstante Pa' derrocarme, hay que echarle pa' delante Un real comparte, comparte, cortarme los cables Capaz de portarse como un real compadre Y no saben quién leo las mentes Invito a no darse el arte grande Craneando rap constantemente Yo, hey, que ando papi, chao En mi audífono curado, me suena Por un lado, me gusta marihuana Me gusta andardo pao No he escuchao, manu, chao, ya no hay mano, chao Jamás he luchao con algo que valga la pena El MC carga la metra, graba esa letra, se salta la cena Mata caleta pa' arrancar una mata buena Queda cana cualquiera, en la meta van afuera Dijo mío, I love you, I love you Que siempre pendeció Keep going on my name Por todo lo que coseche Dijo mío, I love you, I love you Siempre pendeció Keep going on my name La sepa que ha sembrado mi sangre I love you, I love you Ahora usted, dime I love you, I love you, I love you Y grita, I love you, I love you Grita, I love you, igual paraíso La mayor raza de extinción Sin distinción Son homo, sabio, con principio y corazón Creo que es con la altura agnosia, pura decoración No veo similitud entre tú y tú y tú y yo Si pierdo el olfato, intento encontrarlo Sin erro, aprendo y no vuelvo a ser lo menos malo Tengo mi fauna, comprando un largo letargo No me intercorte blanco y tenés el precio pa' doblarlo No es así Mi tierra es tu bufet Escoge lo que añores, no te más equivocarte Por el laberinto siempre en ti tu mismo cárcel En la cima de mi torre de ropa Y de picante Hazte ver, realmente hazte ver A darle respeto a tu madre Te hace un cobarde, me parece mal Desagradecerá que más te ama y que además Tener Empatía irradiabas con reír na más Te encilla, atisbabas hacia la mamá desconfiada El mundo es un concurso, para nada justo capta la trampa Y la brima vara con su carta Quisiera hablar con quien rebana la tarta Juro que esta vez se equivocaron de karma Copiaron tu desinteresado amor por toda flora y fauna Y conmigo, a lo mío, a lo mío, al que siempre emprendes Y conmigo, a lo mío, a lo mío, a lo mío Que siempre emprendes Y conmigo, a lo mío, a lo mío, a lo mío Dime pón, le me llevo llame Y conmigo, a lo mío, a lo mío La sepa que ha sembrado mi sangre slots ласт DJ trans en la Torna k . DuPment D Women DJ trans 돌 Se coñó el fuego, el movimiento original, la cepa que ha sembrado mi sangre. ¿Qué pasa, Valparaíso? ¿Cómo estamos? Valpo, 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 Valpo. Pero qué buena chesa. Yo pensé en hacerme una sopaipa, pero dije, no, porque si no voy a decir, pidea de un sopaipa. Hoy voy a entrar para el nightclub a cortar tu peinado cayampa y no pongáis más la palma en la barba. Si la realidad es que no pensáis nada, te mandaría a matar right now. Siete en la metralla, be a line out. Rapper high class online, malnico online, narra y salve. Bye bye, motherfucking. Ya llegó un number one, la huevón de aunque apague el iPhone. Se enfriará este sample calentón, y pa' que vale charletón, y pa' que aprendan de flow. Estoy sin money, que sube la benzina a su proyo. Y este G-mobile voy a oír por COVID. A los rollitos y por Phil Collins. Me he dormí curado gritando, a poli. Y amanecí drogado mirando, a 14. No sé ni cagando qué caldo de ir, pero siempre me salvo a los Chagno Riz. A la chilena suena esta escuela, ¿qué? A la que se te suelten, vuela, espera, déjame a capela. Trapeo hace más de 15 años y todavía me siento en nueva escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hermano, a pesar de los tembleques, de los temblores y los maripotos, siempre hay que salir a flote, siempre hay que, a pesar de los problemas, hay que saber cómo resolverlos, no buscar al culpable, buscar una solución siempre, y nunca debe olvidar. Pero hermano, what? Punchline! Oye, nunca debe olvidarse, que siempre que el sendero se ve árido, tu barrio te levanta el ánimo, mi corazón magnánimo me dará vigor, lo conquistaré igual, y pon el micrófono de non, no funciono con menos presión. Pero llego, aguanto más por Diego, es que en alguna hueá me pico, como este síl, 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 síl en el juego, vendo mi fuego y lo restrego en fuego ciego y me lo llevo de paseo, al lugar más austral que no saldrá en nativo, el plan que planteo fue campeón en fanfa, rodeo con la alfa, Romeo me lo odiaba, pero aquella calzada no era tan guapa, y estas etapas te sacan fuera del mapa, se fue mamá, hoy estará iluminada de almas sagradas calmas, yo cuidaré de papas. Convertí mi dolor en mi fuerza, canalicé mi fe, ni me di cuenta, dear God, welcome my faith, dear God, welcome my faith. Convertí mi dolor en mi fuerza, canalicé mi fe, ni me di cuenta, dear God, welcome my faith, dear God, welcome my faith. Voy a llevar paraíso. A veces salgo a caminar, en rumbo alguno, encerrado en mi casa me aburro, me busco algún bro, me fumo uno, me uno al humo, una, uno, no, uno. Yo subo junto a mis carrunos, y punto. Alcubo el consumo, me subo el pulmón, con un joint, aunque sea malpuro junto, un otomé. Yo sufro de los pulmones, de puso que uso cuando fumo, y todo más relajado. Ayer quise tiempo pa' pensar, hoy tengo demasiado. Y hablo desde mi antro, dejando rato, cojércol y algo de alcohol. Te mando alto, mando falto. Tando caldo, cuando ando tomando, te dije. Cuando canto, tanto el fondo, me encuentro así que. Amo y que me identifiquen, sí o mí que está invisible. El simple free, el fin de weekend. Fuera que un meñique, macho un meñique. Mis habitades sí que no me las quitan. Si ya conociste el hip-hop, dije, la cantidad de rap que nos queda escuchada es infinita. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve, cuántas historias traigo bajo mis pies. Déjame caminar tranquilo. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve, cuántas historias traigo bajo mis pies. Déjame caminar tranquilo. El viaje es largo y más largo es si voy sin barco. El mar por donde es arco está por donde no hay sol. Yo no escribo una canción a cambio de algo. Te ando buscando ser campeón. Que para la música no hay campo, tampoco me importa tanto. Ya lo hago más por amor. Al hardcore, a los papeles blancos. Que lleno machacando tus párrafos algo blando. Date quieto. Perkineto, te di en directo y no tenés idea de lo que respeto. Qué hueá te creí, voy a ser mejor que yo. ¿Tambulete? No. ¡Más de polis! No jodería y tanto si vieras lo que yo vi en Bobby Gomez Gomez. Como la moral, quien le toca le toca y si te equivocas, que seas una bolola no tan loca. Por suerte. Yo sé que la luna ve lo que el sol no ve, cuántas historias traigo bajo mis pies. Déjame caminar tranquilo. Déjame caminar tranquilo. Así es. Así es. Red Bull, batalla de los gallos. Nunca apoyos. Esa es, hermano. Sigamos dominando el arte del freestyle. Llevémoslo por otro lado. Hay que compartir conocimiento. Ayudar al del lado. Gigi. Gigi. Detrás, baby. Que estén en el ritmo. ¡Cabriciado! No me vas a comparar con cabaón por nada. Por cortar palabras de forma rara. Conformar tonadas, adornadas. Con amor a ron y gramos a rompana. Yo no soy fama porque no me acordaba de boy. Que tengo la neurona volada. Este broma no va a pasar por la portada. Tengo un vino. La toda con la boca morada. El camino. No me buscame el freestyle. Vamos, sino invito un porro a alguna morrita. ¡Qué fino! No esperes flores pa' la conquista. Ni un futuro con millones, solo soy un letrita. Tío, tío. Te pasaste como mil. Así que notaste como loqui con mi funky porquilio. Por mis partes, esperando brillos con the wind. Siempre es difícil distinguir si vi un civil. Enfiltrado por la yega. Andando en lente, pelado y con chaquita. ¡Mira! Si más rimas y chaperas, veras. Voy a miras y que vienen los tiras. Y hay ruido en el aire. Fuera de papo y alesón, de grado, del lado del sur de la calle. ¿Qué es lo que hay, Valpo? Real rap. Puede ser. Hay ruido en el aire. Fuera de papo y alesón, de grado, del lado del sur de la calle. ¿Qué es lo que hay, Valpo? Real rap. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¡Ah, sí! Y entrás en la pista, baby. Puro cielo, tu cielo nublado. Oye, ahora explota la plaza, guacho. Putaunga. ¡Oh, sí! Poner. It's like it's dark. It's like it's dark. It's like it's dark. It's like it's dark. No hay más raíz que me pido seguir, mamá de cara con Luis en el piso de pie, hice un canino en el beat, asesino en el ring, no, vikingo, 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 en el reino del ritmo, vos te creías más malo, si hablamos de rap, claro, tus drags dan más asco que pan agrio, cuantos, cacaron a un galado con descaro, y mecaron con trofeo del diez clavo, y pensaron que no olfadearía, y yo lo noto todos, hay un monstruo musical, me amanecó para mantener esto fresco, pienso, Diego, let's go y entra al centro, en el escenario, aunque con cierto temor, de mí soy persona, no soy perfecto del tú, de eso creo que soy un desastre, de monos que hago hip hop, no hay cron flow, ni danse, los reales culpables, hay que cantar, somos más raperos que la, un buen uso, de estos panel no saben, cul en el pan aquitán en panamá, papmapánabapana, si el río vuela, lo tuyo, álpo, un sol oy adoi, un buen uso, de estos panel no saben, cul en la panachita en panamá, pap았습니다, nos estamos atando tampoco no estamos atando por mi huashú, ma empresa, nosotrosagemos, vamos, Que mi rap no registra en la flor, mira Pregúntalas de orgullo cuántas veces te deje en vergüenza frente a mi voz tuyo Y yo responde, apájame cuando se va a rapear Y con voz de hombre, a voz de hombre Y te conozco, tampoco esa puta fama Lo único famoso que es tu culo y tu hermana Años de rap me apala Hasta casi una mamona de infancia Ninguna rapeada mala Vas a parar la chava, falta de caba Ya no te gusta el rap, bueno me quepo Te hacemos papa, así como De mi papa dispara un napa, ya vaya a cazar En cada napa, atrapada en la tienda En la niña del antipo I need more money, no fucking cops Ya, de alrededor ya Abre ese ron que la sentencio Al hambre y eso Pero me como la acera Los pasajuegos me hacen críticas malas Por tener más críticas buenas Y en vez de miel tu piel Porque recién maté Hacia tu puerta una colmena china Si el río vuela, lo cruzo Al fronso, yo doy un buen uso Este pana no sabe culé el pana que está en pana Pa, pa, pana, pa, pana Si el río vuela, lo cruzo Al fronso, yo doy un buen uso Este pana no sabe culé el pana que está en pana Pa, pa, pana, pa, pana, pa, pana Diego es por ego, sentimos el chiste Se ríe de ti y de sí mismo Diego es por ego, sentimos el chiste Se ríe de ti y de sí mismo Es por ego, sentimos el chiste Ahora solo se ríe de sí mismo Diego es por ego, sentimos el chiste Es algo yo, putada de kick-roll C'mon baby, c'mon Pa'n, 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 pa'n In the house, I'll put my free back down here Yeah Thank you, brother Yeah Behind the Chistems in the house, brother Never forget, activate your pineal gland And forget about the problems, Chorizo Alright Yo, yo, yo Una huya por Chistems in the house Desde allá atrás, vi el apoyo y el amor De la ciudad de Valparaíso Hacia Chistems in the house Tremendo representante del hip hop Gigi, muchas gracias hermano Tremendo y aprovechando el teatro Yo también te agregaré sz집o De la ciudad de Valparaíso ¿Teface el día de la gran cantidad de animal